hola hola cómo están mi gente espero que se lo estén pasando súper bien de maravilla esta es una prueba por evita que estamos haciendo ahorita sólo nomás les pidemos que tengan mucha paciencia por favor vamos a hacer una prueba rapidito rapidito esta es la prueba nomás solamente porque quiero conectarme con la persona que tenemos como invitada el día de ahora ok solita ya en una media hora nos conectamos estaremos ok perfecto victoria está conectada pero victoria tu cámara está apagada chula dice que tu cámara victoria está apagada así que fernando saludos victoria tu cámara está apagada abajo en la plataforma de abajo dice victoria pero trata de prender tu cámara o hay un cuadrito una figura con tu cuadrito donde puedes pecarle y allí me vas a estar viendo y escuchando perfectamente bien vamos a hacer la prueba por favor victoria a ver si te puedes conectar hay una camarita acá abajo ahí está la señal prende tu cámara saludos josé armenta saludos tenemos alguna gran presión personal día de ahora a partir de las 8 de la noche estamos haciendo una prueba técnica antes de empezar el programa el día de ahora así que le pedimos que se conecte por favor vamos a ver si funciona que funciona para que funcione para poder lanzar el show de ahora ok hola isabel saludos chula saludos a todos los que se están conectando victoria sandra ramos saludos saludos a todos ustedes por favor victoria pícale a tu pantalla en la parte de abajo está esta figura vamos a ver si podemos tomar una foto para mandarte la enlazarte para que la mires ok esta es la figura que quiero que le presiones cuando apuche esta pantalla saludos compartidos y sabe gracias chula empezamos un poquito más temprano como debemos pero no pasa nada ya está conectados entonces queremos probar la prueba técnica ok ahí está ya te la acabo de mandar por messenger ok mientras que ustedes sigan compartiendo compartan mientras que ustedes comparten yo no tengo ningún problema en estar aquí conectado con todos ustedes roger saludos muy bien gracias a dios yo estoy aquí tirando el cotorreo permítanme un segundo así que compartan gerardo saludos gerardo torres compartan compartan no pasa nada si no te puedes conectar pues trataremos de ver la forma de conectarte ok pícale a tu pantalla saludos para ti saludos lilly saludos gerardo saludos a todos ustedes que están enlazando empecé un poquito más temprano la verdad usualmente no empiezo a esta hora o empiezo un poquito más tarde pero mientras que estamos conectados menos que estamos aventando el cotorreo pues no pasa nada ahora lo que voy a hacer es les voy a dar los horóscopos mientras que esta persona que tenemos como invitada el día de ahora pues le puchurra por allí para enlazarse y buscamos la manera de conectarnos con ella vía telefónica o ya sea vía la llamada porque pues no nos podemos conectar ok así que no se preocupen cualquiera de las dos formas vamos a tratar de ver la situación ok hola verónica saludos ahí está saluditos hola hola chula hi está bien así ahí sí estamos ya estamos conectados bueno chula pues qué te parece si empezamos de una vez porque la gente ya se está conectando ok me parece bien como tú quieres tú eres el jefe yo digo si tienes tiempo pues de una vez nos conectamos nos aventamos ya la gente se está conectando ya la gente está conectándose están compartiendo entonces digo bueno pues ya ya como ya empezamos a generar el cotorreo que te parece ya pues a todos ustedes que están conectándose que están compartiendo las transmisiones les pedimos que sigan compartiendo que sigan compartiendo la transmisión es muy importante que compartan que conozcan a una gran mujer que la tengamos como emprendedora en todos los sentidos de la palabra pues en joyas de maquillaje en shows en todos los sentidos de la palabra es una mujer que ha emprendido que ha emprendido el sueño de la parándula en sueño del ambiente y que por ahí no entere que también ha dado ciertas joyas o ha prestado ciertas joyas a ciertos artistas así que también vamos a estar hablando un poquito de eso vamos a conocer a esta gran mujer a victoria guardón se llama te apellidas no victoria guardrón ese nombre está medio medio curioso ok a césar hazme tag para que compartirte mis redes yo por favor claro que sí te voy a aceptar con mucho gusto déjame apriendo el micrófono tengo un micrófono aquí en el oído porque la verdad que voy a ser muy franco para que el sonido se escuche mucho más mejor me gusta estar más conectado con toda mi gente de esa manera porque tú sabes que todo esto es así ahí está ahí está perfectísimo vamos a hacer qué tal vamos a aventar vamos a aventar el cortorrea vámonos con victoria vamos a hacer share en la página de victoria ahí está victoria te lo compartí gracias y te lo comparto ok vamos a empezar espérame ya regresé ok se fue y se van las señales estamos teniendo problemitas pero ya está listo preparados atentos vamos a conocer a victoria victoria cuéntame cómo estás victoria en esta bella cuarentena pues mira primero y ante todo quiero agradecerte por esta oportunidad te estuve revisando por ahí las redes y eres sensacional tienes muchos talentos además eres muy divino muy bello entonces felicidades y me encanta compartir con gente como tú con una sonrisa transparente y un chico divino gracias chula gracias la verdad es un gran honor el poder tenerte también en mi programa gracias a pedro león por esta oportunidad no esperemos un día poder estar juntos aventar el cotorreo y la cosa sería 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 muy padre ahora cuéntame victoria es emprendedora en todos los sentidos de la palabra vamos a empezar cómo fue que nació este don porque es un don de ser joyas por ejemplo bueno sinceramente desde niña me gustó el dibujo y siempre tú sabes que crecí donde no había mucha plata entonces yo me hacía todos mis diseños y dibujaba en papel y me los pegaba como si fueran de verdad así empezó luego en el 2008 abrió una primera tienda un bootstrap donde vendía bolsas vendían zapatos vendía joyas y mientras no cuando no entraban mis clientes me ponía a dibujar y así creí la primera línea de joyas ahora cuento con cuatro diferentes líneas de joyas guagua y cuéntame la joya que tienes aquí en tu cabeza es hecha por ti también y es así que hermosa me encanta hacer a ser diferente la joya que yo diseño no la encuentras casi te voy a mostrar algunas es como tipo elisabeth peyler mira wow wow ahora cuéntame cuéntame vamos a decir cuéntame te vamos a regalar una para que tú la regales a todas las personas que te que nos están apoyando que nos compartan así que compartan y comenten porque se pueden llevar una joya por victoria ahí está miren es lo que está diciendo ella misma lo dijo así que ahí está hola victoria cuéntame nomás es la faceta de victoria en joyas de mujeres o también haces joyas para hombres hasta ese momento solo he tenido algunos diseños de anillos que he hecho para hombres no no me han pedido cadenas pero he creado para algunas artistas anillos nada de cadenas aún somos las mujeres las que nos gustan dar más así como con collares aretes y cuanta prenda dice mi esposo ponte de una vez las ollas encima wow me encanta a mí me encanta crear para la mujer que se vea divina que resalte su belleza eso es lo que me gusta ya me imagino porque si sin duda alguna eres una mujer muy emprendedora y se nota con tantos talentos tan preciosos la gente está compartiendo acuérdense ustedes escucharon de ella misma que si ustedes comparten se pueden llevar una joya una joya también tengo muchas cosas que se pueden ganar así que yo quiero ver la generosidad generosidad de todas las gentes en esa cuarentena en casa como nos están apoyando a nosotros los que tenemos programas y estamos loquitos verdad haciendo cosas desde casa así es saluditos a todos ustedes que están conectando vamos a leer unos saluditos que tengo por acá a lucerito a gloria hasta morelos zacatecas nos están viendo hola hola sandra margarita sandy guadalupe josué glorias olivia adelaida ana y vamos a ver porque están muchos más belia eduardo vanessa césar así que están lily lópez gerardo roger mendoza hasta guanajuato isabel sandra vamos mi gente se está conectando y quieren ganarse esa joya la lencha a ver mira es son puros toraski trabajados a mano ok so hermoso super hermoso te dicen por aquí dices lily lópez dice saludos hermosa gracias lily plasheri dicono cherny gracias gracias dice olivia dice muy bonito arte felicidades wow que belleza gracias gracias césar por por permitirme conectar con todas estas mujeres yo como pedro te ha dicho tengo muchas cosas pero lo hago siempre pensando en la mujer en los hombres en en darles ese empuje me considero una mujer apasionada con visión y misión y un propósito para ayudar a otras personas creo mucho en la unión creo mucho en que los seres humanos debemos estar unidos sin envidias como tú que el día de hoy me estás ayudando a darme esta entrevista para que la gente conozca un poquito de quién es victorio badrón no doy nada chula sabes sabes que te quiero mucho en espiritualmente pues vamos a hablar también un poquito de esos de los chakras en todo esto porque tanto tú como yo sabemos mucho de energías de mover energías y entonces vamos a hablar también de ese bellísimo don cuéntame un poquito más de victoria ya sabemos que hace esta preciosísimas joyas ojalá que un día pues yo tenga la la oportunidad de usar algo de esta belleza o que eso antes de movernos al otro te voy a presentar otra de mis creaciones que vienen en la temporada de navidad que ya me llegó la primera mira esto wow esta es esta es mi marca marca vi de joyas tengo varias tengo cuatro cuatro diferentes líneas y esto es lo que hago diseño joyas y es exclusiva para algunos artistas y también para todas las personas y lo bueno de mi joya es que no no las van a ver en cualquier en cualquier lugar cuando llegas a un lugar a una fiesta vas a convertirte en la persona inolvidable porque te van a ver con una joya que no van a ver en cualquier lugar si me entiendes de esto se trata de esto se trata si cuéntame ok esto después de que comencé con la joya al mismo tiempo he escrito cuatro telenovelas para para diferentes canales bastante famosos a 9 donde las novelas son han sido muy pero muy famosas por tener por ver vendido los derechos de autor no puedo decir qué novelas son pero si les puedo contar que además de las cuatro novelas he escrito tres libros de ayuda personal escrito hice una investigación sobre la mujer escribí el libro que se llama la mujer de hoy es un libro sensacional que toda mujer debe tener para entendernos nosotras mismas como mujeres luego como como lo que tú hablaste somos personas espirituales escribí un libro que se llama la victoria está en la palabra y mi último libro que estoy promoviendo que se llama los mandamientos para conseguir marido guau oyes cuéntame y en cual libro sale pedro en este guau aquí sale pedro te lo voy a mostrar que padre que padre que padre me encanta entonces pedro es yo yo estaba yo ya había terminado bueno ya llevaba como un año escribiendo este libro cuando con y yo siempre me iba a starbucks porque buscaba un personaje para mi libro no como escritora de telenovela siempre está buscando sus personajes y cuando tuve la oportunidad de ir a los ángeles a un evento y me encontré en el elevador con pedro y bueno mi yo soy como se dice eh investigadora del ser humano no entonces cuando miré a pedro tú sabes como es el verdad como un don juan no sabes que si es o que no es o que es lo que es esto es que es lo 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 que yo así sucede 강 блок así que puede ser que también el siguiente no sé les saludo a todos mis lectores mexicanos, tengo muchas personas que obtienen mis libros en Amazon a todos mis lectores latinoamericanos pues thank you very much por leer los libros que yo escribo claro que sí, más o menos ¿dónde pueden encontrar por ejemplo tus joyas? ¿y dónde pueden encontrar tu libro? tengo una tienda en línea que se llama victoriaguadron.com victoriaguadron.com vas a google, pones victoriaguadron.com te lleva a la página y todos los libros están en Amazon perfecto muy bien, así que pueden encontrar los libros y también pues pueden encontrar sus joyas, vayan, compren para el día de la, bueno ya el día de la madre ya pasó, pero pues cualquier evento que venga día de navidad día de ciertas fiestas pues pueden obtenerlas pueden tenerlas con tiempo y así ya tienen su regalito para su mamá o para esa persona muy especial ¿no? claro que sí, claro ya que compartiste un poquito de la, de las joyas del libro ahora yo quiero saber ¿dónde nace la esencia o la, la luz de, de, de mover energías como son los chakras ok mira siempre he creído mucho en la espiritualidad crecí crecí en un ambiente en la iglesia católica en mi país pero yo siempre me gustaba mucho la naturaleza entonces comencé a buscar personas que, que no iban tanto a, a la iglesia pero les encantaba todo lo natural las piedras de cuarco las esencias y me la escapaba mi mamá y me iba con ellos pero cuando llegué a Estados Unidos comencé a estudiar ah, no sé si has escuchado rana healing sanación pránica me, me gradué como me gradué de maestra de sanación pránica luego me hice master de sanación de reiki de reiki healing luego eh tuve la oportunidad de conocer a un a un maestro tibetano de tibet te fue la señal se va a ir seguiendo es ok Te estaba comentando cómo comencé lo espiritual. Tengo dos maestros que me han ayudado mucho. Mira, creé una línea de aceites esenciales con un maestro de tibet, tibetano, y bueno, ellos siempre han sido como una guía para mí en la meditación. Me apasiona la yoga y la meditación muchísimo, pero lo que más me gusta, yo creo, es entender las propiedades de los cuarzos y de las esencias, de cómo tú solo te puedes quitar las malas energías. Todo eso me gusta, me gusta lo alternativo. Soy una persona que no toma medicinas, si me duele la cabeza, no tomo Tylenol o Adil, nada, solamente me hago como una limpia yo sola, tiro todo lo negativo. Todo eso, doy cursos de Reiki, doy cursos de sanación pránica, clases en línea, etcétera. Muchas cosas. Guau, 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 guau. Qué padre. Es mucha emoción poder tener una mujer tan emprendedora como usted. Bueno, como tú en este programa, la verdad, me emociona bastante. Pero fíjate que a pesar de eso, Victoria, tú has hecho muchas cosas, tienes muchas, bastante cosas que has podido lograr en un tiempo tan corto y a la misma vez un tiempo tan largo. Por acá nos está pidiendo, Pedro, que le piquemos al Zoom. No escuchamos, Tylenol. No sé cómo. Que se metan acá también, Tylenol. Así es. Lo que pasa, yo creo que, yo creo que, pues, eran sus cosas, ¿no? Pero, pues, en fin, se tiene que seguir la entrevista porque, pues, así se planeó. Que así se dio, así se dio. Que así quería el universo que se diera. Es correcto, sí. Bueno, entonces, en este ambiente de los chakras, de cómo limpiarse, de cómo quitarse las malas libras, ¿qué más? O sea, ¿qué más le entra? Mira, no te escuché porque estabas frisado. A ver, ¿qué era la pregunta? ¿Tienes un programa de televisión también? Sí. Mira, comencé hace unos años el programa La Mujer de Hoy, donde damos empoderamiento a la mujer. Luego lo continué con la radio, así que el programa es de televisión y de radio, se llama La Mujer de Hoy, donde entrevisto mujeres emprendedoras, no tan emprendedoras. Y me fui más allá porque, como un ser espiritual, entiendo que todos somos iguales, todos somos hijos de Dios y todos nos merecemos la oportunidad. O sea, mira, tengo el privilegio de ver entrevistados hasta ese momento grandes artistas. También entrevisto mujeres que viven en la calle. Tuve la oportunidad de compartir con una señora que duerme en el carro. Dormía en ese tiempo en el carro con su hija de nueve años. No sé cómo la miré. Un día yo venía en mi auto y la miré. Constantemente pasaba para la escuela y la miraba en las mañanas. Y comencé en ese momento a entender que todos somos iguales. Todos merecemos contar nuestra historia. Mis productores en ese momento me pidieron que no me relacionara con gente que vivía en la calle por mi imagen. Pero a mí me valió. Yo dije, no, no solamente las personas que están en la cima se merecen ser escuchadas también. Todos nos merecemos ser escuchados. Y así comenzó. Así comencé una organización donde ayudo a niñas que son violadas. Son niñas que son jovencitas y se les rompe la vejiga del orín porque tienen relaciones sexuales muy jovencitas. Entonces, tenemos una organización que les ayuda a reconstruir sus partes para que ellas tengan una vida normal. Entre otras cosas que hago como filóntropa, una parte de todos mis libros se los donamos al Hospital de San Jude. Y ahora todavía no he escogido una nueva organización porque he sacado mi línea de lipsticks que están recientemente saliendo al mercado. Y de todo lo que yo hago y todas las decisiones que yo recibo, me aseguro de regresar a una parte. Ya que si Dios me bendice con talentos, porque mira, son talentos que también son desafíos porque mucha gente tiene estos talentos, pero le da miedo hacerlo. A mí en un tiempo también me daba miedo, pero sin embargo, lo estoy haciendo y no quiere decir que ya no me da miedo, ya no me da nervios. Simplemente hago un lado todo eso y seguimos para adelante. Creo que tú puedes entenderme. Claro que sí, sin duda alguna. Pues sí, es muy, muy bonito ya lo de los lipsticks, las joyas, el libro, las novelas, la radio y todo. Todo lo que haces es impresionante, Victoria. La verdad es que, como dije al principio, eres una mujer emprendedora, sin duda alguna. No, me encanta tu brillo, me encanta tu ser, me encanta todo, 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 como te envuelves en todos los sentidos de la palabra. Creo que vas a llegar todavía mucho más al mujer. Como dijo un amigo mío de Egipto, Inshallah, dice, Inshallah, así Dios lo quiera, ojalá que sí. Así es, así es, sin duda alguna. Ahora, ¿qué tienes ahí en mente o en esta cuarentena por ahí si te pegó? Bueno, es muy creativa, me imagino que ya te pegó algo por hacer. Fíjate que sí, te voy a decir lo que estoy haciendo. Lo medio dije en los programas, pero después me mordí así. Pues tú sabes que no tenemos la chance de ir a las tiendas a comprar ropa. Y yo soy una persona que tengo el show todos los días, de lunes a viernes. Pues ya me puse todos los vestidos que tenía y todo. Entonces, me puse a hacer unas blusas yo solita a crearlas. Y ya me puse una, una María que hice. Entonces, eso es algo nuevo que había hecho. No había entrado eso de los diseños de ropa. Y ya me hice como dos, tres camisas. Una María me encantó. A la gente también le gustó. Y eso es algo nuevo que he creado en la cuarentena. Entonces, por ahí tengo otros proyectos que me han llegado. Como, por ejemplo, me llegó un guión de una telenovela que estoy escribiendo. Pero mío propio, así, porque eso no es mío. Es un trabajo que yo hago para generar dinero, ¿verdad? Para mantener la familia. Pero lo mío, la creación mía, donde yo puedo decir, este lipstick es mío. Esta joya es mía. Yo puedo compartirlo con los demás. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es lo único que he hecho. ¿Qué has hecho tú? Cuéntame, ¿qué has hecho tú? Ay, chula, pero ahora tú eres la estrella. ¡Tú eres el rey! Mira, chula, la verdad, estoy muy contento y muy privilegiado de poder... Yo empecé la radio, este ambiente de la radio, aproximadamente un año. Un año y medio, por ahí. Gracias por el año, caigo en el hospital, quedo en coma por tres meses, 20 días en coma, tres meses totalmente en el hospital. Con un 10% de vida, tres operaciones porque me tuvieron que sacar líquido de mis pulmones, mi corazón calapció y pues me tuvieron que volver a necesitar y toda esa cosa. O sea, no, gracias a Dios, estoy de pie. Gracias a Dios. ¡Santa cachucha! ¡Wow! Así que en mayo 6 cumplí mi primer año, que estoy bien, gracias a Dios. Te puedo decir que ha sido una batalla bastante difícil, una experiencia muy triste, pero la verdad, el ánimo de estar con mi gente, el ánimo de estar con la gente, tú lo conoces como yo lo conozco, perfectamente bien. Y también es lo que nos apasiona, Victoria, lo que nos llena, lo que nos motiva. Y yo dije, yo necesito regresar a los micrófonos, yo necesito regresar a este ambiente, porque me fascina, perdón, porque ya sabes que Per me está marcando. Me fascina este ambiente y definitivamente tú sabes, Victoria, que este ambiente es bastante difícil, Victoria, así que tenemos que entender y comprender que me ha costado llegar, poco a poco voy a ir subiendo, poco a poco, ¿no? Entonces me fui de salir del hospital en noviembre, entré a unos premios que se llaman los premios de la radio, los premios Vive tu Radio, donde me nominaron como personalidad más incluyente por internet. Me llevo el premio, gracias a Dios, me lo traje, gracias a Dios y gracias a todo mi público que me apoyó. Y de allí, en septiembre, grabo un video musical con Verónica Díaz como modelo. Y de allí, pues empecé a hacer otro video, acabo recientemente con Osmani García, el que hizo el famoso El Taxi. Y, oh, wow. Así que, ah, voy poco a poco, voy poco a poco. Luego, si quieren una modelo exótica, ya sabes. Ya sé, no. Pero exótica de espiritualidad, ¿eh? No vayan a, vayan a, a quererme así todavía, ¿no? Entonces, ya, era una broma. Así que, más aparte, pues también he sido un motivador para las personas que han sido obesas. Yo llegué a pesar un punto de mi vida a 380 libras. Y ahorita, gracias a Dios, peso 190. Entonces, pues, he sido y he tratado de darle también un poquito de motivación a esas personas que han sufrido la obesidad, ¿no? Genial, me encanta. Me encanta escribir y me encanta pintar. Me encanta dibujar, me encanta la naturaleza, me encanta andar en las montañas, me encanta en el mar. Pero, soy muy así. Así que, más aparte, pues, tengo mi otro don que es Medium. Soy Medium. Entonces, lo utilizo para ayudar a mi gente. Felicidades por todos sus talentos. ¿Por qué? Pero mira, César, igual que tú, igual que yo, vamos a hacerle un llamado a todas las personas. Porque hay mucha más gente con talentos que no está haciendo nada, desarrollando sus talentos. Y yo les invito siempre en mi programa que tengo de la mujer de hoy, que vamos a sacar esos talentos. Vamos a agarrar el miedo, hacerle una bola y ponerlo por ahí. Y, espérate miedo y arrancar, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Son esta cuarentena, yo pienso, no sé qué es tu opinión, pero siento que es un momento súper, súper para comenzar algo nuevo, para controlar esos temores, para hacer algo diferente con nuestras vidas. Así es, sin duda alguna, y es donde nació una locera mía de ser un programa, bueno, voy a grabar diferentes segmentos, pero vamos a hacer algo virtual que se llama César, la alegría con las hijas desobedientes. ¿Por qué? Porque cada una de esas cuatro mujeres tiene una historia que contar. So, voy a grabar parte de sus historias, lo vamos a editar y lo vamos a lanzar como pequeños videos en las semanas. ¡Qué maravilla! Pues me da mucho gusto que tengas tanta gente bonita también que te apoye. That's very nice. Amo a apoyo a mi gente, la verdad. Te digo una cosa, cada vez que me conecto, mi gente ahí está siempre al 100% conmigo. Están compartiendo, están comentando, están compartiendo. Entonces, se siente bonito, ¿no? Que la gente te comparta, que la gente te abra las puertas en todos los sentidos de la palabra. Pero recuéntanos, Victoria, ¿dónde está tu programa? ¿Dónde tienes tu cabina? ¿O dónde estás? Estoy en San José, California y ahorita por, tú sabes, por la cuarentena. Lo estoy haciendo en un estudio que tengo en mi casa a través de Facebook en este momento. Pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Habrán chicas solteras que ocupen leer el libro para conseguir marido por ahí? Para hacerles llegar uno de estos libros. Yo creo que sí, yo creo que por ahí hay varias que por ahí están conectadas y hay por ahí. Conecten. Tendremos preguntas, no sé si puedes checar si tenemos alguna pregunta de alguien. Vamos a ver los comentarios, dice, muy bueno, chulo, saludos. Eres muy noble, me dicen. Qué hermosa. Gracias. Victoria, qué bonito nombre. Así se llama mi hermana también. Ah, bueno. Lili dice, hermosa tu joyería, Victoria. Victoria, Victoria. Leonor dice, hola, saludos, qué hermosas. Margarita dice, tu nombre lo dice todo, felicidades. Sabes que yo quiero decirle a Margarita que yo tengo un dicho, no sé si es así. Yo siempre digo, donde yo llego está la suerte. Entonces, tengo muchas amigas porque dice, quiero ir con Victoria porque un día llega la suerte. Donde yo llego hay dinero, les digo. Una chula que se llama Ana María, dice que es parte de mi equipo y también una de mis seguidoras, una de mis fans. Dice, compártan la transmisión. Gracias. García, Antonio. Mireia dice, saludos cordiales. Gloria, qué bonita joyería. David, saludos. Leonor, aplauso. Gloria, compartan, por favor. Sandra, hola, muy buenas noches. David, muy buenas noches. Maritza, hola, César, bendiciones. Alex Alcántara del Grupo Nueva Sangre, que es un compositor, cantante joven. En México nos está viendo. Qué buen saludo. En México. Ana Zarate, Lili López, Delia, Jesús Delia dice, sí, yo. Delia está soltera, dice. Leonor, Victoria. Yo, qué linda persona. Ella está en Texas. Ok. Lili López dice, los dos tienen hermosas virtudes. Elencha dice, yo, yo necesito tu libro. Gloria dice, gracias, muy chulo. Saludos desde San Antonio, Texas, Victoria. Saludos, chicos. Bueno, gracias, gracias, chicos. Dice, bella, dice, qué bella mujer. Dios la bendiga. Victoria, muy bella joyería, bella. Y espero ganarme una de sus bellezas, dice. Ok. Pedro León, saludos desde Arizona. ¡Ay, Pedro! ¡Grámanos, Pedro! ¡Grámanos! Adrián Quintero, también está conectado. Un gran diseñador. ¡Mmm! Así que andan conectándose por allí. Así que estamos muy contentos, muy felices, muy emocionados por esta oportunidad de poderte conectar contigo. Y, pues, estamos muy contentos de tener la oportunidad de tenerte, Victoria, que eres molquipacética en todos los sentidos de la palabra. Bueno, aquí están diciendo que cómo se van a ganar tu joya. ¿Cómo quieres hacerle tú? Ok, entonces yo tengo, mira, tenía una chica que me manejaba mis páginas de las redes sociales, pero yo no entraba ni miraba, no me daba cuenta. Y es, como dicen, en mi país estaba haciendo un quilombo. Entonces, limpié todo y estoy comenzando nuevamente. Así que las chicas pueden ir a mi página de Instagram, Victoria Guadrón, guión bajo. Síganme, yo voy a mirar todas las que me siguieron. Y Rebeca me va a ayudar a escoger quién te lleva el libro. Vamos a regalar un libro para tus chicas y una joya. Y creo que voy a regalarles esta, ya que la otra es como muy bulky, es como más para fiestas. Y ahorita pues sabrá Dios cuándo van a haber fiestas. En cambio, esta la pueden usar en cualquier momento. Ay, eso me había gustado para mi madre. Yo te iba a decir, espérame, eso ya lo quiero para mi madre. Y vete, vete a mi Instagram y ahí van a entrar todas. También, si me lo permites pedirles que me chequeen mi nueva tienda en línea, que es victoriaguadrón.com, para que miren las cositas que tengo ahí. Porque déjame decirte que mi marca es B, y entonces como yo hago todo, creo todo para la mujer. Entonces, cada joya tiene un nombre. Por ejemplo, esta se llama Be Authentic, sea auténtica. Esta se llama Be Victorious. La nombré hasta mi nombre porque es una reina, ¿no? Be Victorious, sea victoriosa. Y tengo las otras líneas como Be Romantic, ser romántica. O sea, tengo cuatro diferentes líneas y estoy... Y también tengo una línea de joyas en plata con cuarzo. De esas te voy a mandar a ti. Cuarzo. Ay, qué padre. Bueno, me dices todo para poder tener que comprártela, o no sé cómo íbamos a darla. En el... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Dijo el italiano. Bueno, en mi página victoriabadron.com, pero estamos estudiando cada dos semanas para no... Que no sea como tipo flimar, que quiero como todo lo mío es exclusivo. Poco a poco le voy agregando a la página. Perfecto, perfecto. Pero también si ustedes quieren, pueden seguirla por Instagram, dijiste, ¿verdad? Instagram, perfecto. Por Instagram. Por cual quieres que te manden los mensajes, o donde quieren que te sigan, o que te la manden por Facebook para hacerla más práctico. Ok, Facebook, Instagram. Conéctense. Ok, entonces lo único que tienen que hacer es mandarle un mensaje, yo te mire en el show de César La Alegría, y entras directamente a la rifa. A la rifa. Yes. Correcto. Entonces, si ellos, ustedes entran a la rifa, ella les va a decir quién es la amadora. Sí. César, y las que quieran el libro, pues en este caso sí me gustaría a estas chicas solteras, que quieran ya para Navidad tener a un maridito ahí cerca, entonces, que me dejen en Messenger, ya sea en Instagram, o Facebook, y me digan, estoy soltera, quiero marido, quiero tu libro. Entran a la rifa. Perfecto. Muy bien. Así que, así chicas que me están viendo, entren en la rifa, porque se pueden ganar, miren, dos premios, dos premios muy exclusivos, la joya de Victoria, y también el libro, así para que consigan sus novios. Tienen que mandarle un mensajito ahí, Victoria, Victoria va a escoger el nombre de la ganadora, y el nombre de la ganadora me lo va a dar, a mí también, porque yo también lo mencionaré en el programa. Perfecto. Sí. No sé si tienes alguna otra pregunta para moi. Para moi. A ver, a ver, Victoria, quiero, una vez que me está llamando mucho la atención preguntarte, el significado de lo que cargas aquí en tu, en frente de tu cabeza. Qué curiosidad, ¿no? Porque tú no quieres decir que esto es como más espiritual, más acá, ¿no? Sí. O que esto es un diseño. Eso es lo que me da mucha curiosidad, porque yo como que me gustaría uno para mí, ¿no te crees? Mira, es un diseño de nuestro chakra raíz, nuestro chakra, perdón, nuestro chakra raíz con nuestro crown chakra. Entonces, si te das cuenta los colores, te vas a dar cuenta que, en este momento me gusta estar un poco en armonía con mi, con mi energía, porque he estado escribiendo mucho y he estado desvelándome, entonces necesito anivelar los siete chácaras y siempre uso colores y elementos que me van a dar esa energía y como tengo mi, mi línea de aceites esenciales, lo que hago es que me pongo un poco las manos, luego lo pongo por mis chácaras y me pongo mi crown chakra collar y me siento diván. ¡Qué padre! Sí, si manejo mucho la, estoy creando la nueva línea de, de, de los seven chácaras. Te voy a mostrar uno de mis aceites, es más, les voy a regalar también uno de los aceites, ¿ok? Un momento. ¡Ay, ay, ay! Así que, apunten, demanden, manden sus nombres y díganle, yo quiero dar la rifa porque se pueden ganar un aceite chakra, se pueden llevar sus libros y se pueden llevar la joya. ¡No pierdan tiempo! ¡No pierdan tiempo! ¡Mándenle su mensaje y entran la rifa! ¡Mira! ¡Wow! ¿Puedes mirar por ahí? Sí, claro que sí, ¡qué hermoso! Bueno, yo ya los había visto porque una vez que fui con Pedro León ahí en su estudio, tenía una imagen tuya con todos los chácaras, todos los aceites que tú vendías. Entonces, por eso te digo que me encantó, saludos Pedro León, me encantó, me encantó verte y conocerte un poquito porque no te conocía, la verdad, pero Pedro, tuvimos la oportunidad de hablar con Pedro y dije, bueno, vámonos Pedro, con todo lo que... Sí, sí. Bueno, es que una mujer emprendedora porque ¿qué no hace tu mujer? Novelas, películas, novelas, libros, esencias, chakras, mueve de todo. Pedro es el que quiere que hagamos el libro, que lo hagamos película, es Pedro el que me dice eso. ¿Y qué tal? ¿A ver qué vas a hacer película? Sí, estamos planeando hacer, yo quisiera hacer como algo para Netflix, pero Pedro dice que una película, pues veremos qué nos trae el futuro después de que pase todo esto. ¿Ahora que me permita ser uno de tus actores, por lo menos? Of course, por supuesto. Yo tengo que ser... Tú vas a ser... Tú vas a ser... Tú vas a ser Don Juan Tenorio, el rey, el conquistador. ¿Y eso por qué? Pues por el cariño, ni modo que ponga a uno serio, no va a funcionar, no vamos a vender taquilla. ¡Qué padre! ¡El business, César! ¡El business! Acuérdate, claro que sí, claro que sí. ¡Qué padre! Perdóname que fui muy curioso porque me da mucha curiosidad desde que terminé el programa, me da como curiosidad saberlo. Me encanta, me encantó, es algo muy hermoso, la verdad. Es hecho por... Mira, lo que pasa es que dice mi hijo, ¿verdad? Mi hijo, mi ex es argentino, entonces tengo un hijo que se cree europeo y le digo, mi hijo, no eres europeo, tu madre es una india, soy guatemalteca, ¿no? Y mi hijo le molesta, entonces, esto lo hacen los mayas, ¿verdad? Lo hacen los indígenas de Guatemala, entonces a mi hijo le molesta cuando estamos y la gente me pregunta ciertas cosas y yo le digo, sí, yo las diseño, las mando a hacer y pues uso elementos que son de la naturaleza y cosas así, ¿verdad? y mi niño es like, mam, no les digas que eres india, le digo, soy india divina, tú sabes, argentino, se cree europeo. Así es, dicen por acá, felicidades por exitosos trabajos de joyería y en todo lo que haces, también está, dice, Adelaida, dice, yo quiero un libro, estoy soltera y necesito uno, me dice, Pedro León dice, saludos a los dos, Delia dice, felicidades Victoria por tantos éxitos y talentos. Gracias. Adelaida dice, le quedaría muy bien ese papel Victoria, porque César es así, tremendo. Yo sé, sí, yo los conozco, le digo a Pedro, yo ya te conocí, Pedro, ni te diste cuenta, el día que te conocí, te investigué toda la noche y hasta me fui a tomar fotos con él y él ni en cuenta, y ya le digo a mi esposo, ya encontré a Don Juan Tenorio para mi libro. Y ahí está. Cuéntame, ya que tú también sabes mover de chakras y todo esto, vamos a ver, ¿qué sintió usted en estar conmigo? O sea, ahorita en este, en este encuentro, porque ya me investigaste, yo sé que me investigaste. Mira, ¿sabes una cosa? No es tanto que te haya investigado, creo que... Yo sé que te metiste a mi página, tuviste que ver... Oh, sí, sí, brevemente, pero déjame decirte, la esencia de cada persona no se puede fingir, César. Yo puedo estar frente a ti diciéndote y contándote de mil maravillas de mi persona, pero la gente lo va a sentir. Se siente la energía porque cuando tú sonríes, tú sabes si esa persona está siendo fingida la sonrisa. No, no te puede, la energía no te deja mentir. O sea, si lo miramos del punto psicológico, científico, hay muchas formas de que, que nos demos cuenta si la persona es falsa. De la forma espiritual, se siente cuando la persona es honesta, se siente la energía. Y yo siento en ti algo divine, así que eres sensacional, magnífico. Gracias. Magnífico. Gracias. Sí. Magnífico. Ah, gracias por ese hermosísimo comentario tuyo, pues, eh, bienvenida también a mi página, bienvenida también al grupo, ahí van a estar viendo todo lo que hago, todos mis pantalos que hago, pero me encanta siempre enseñarle a mi gente, pues, yo, ¿no? A mí. Sí. Yo no puedo sentir algo que no, yo trato de yo ser muy auténtico con mi gente, trato de enseñarles lo que estoy haciendo, qué es lo que hago, qué no es lo que hago, porque así manejo mis páginas, ¿no? Qué bueno. Definitivamente, Victoria, pues, estoy muy contento, muy bendecido de tenerte, de verte tenido en este transcurso de este tiempo, eh, yo sé que nos conectamos un poquito más temprano, pero, pues, así se vio, porque así el universo quiso, porque así el universo lo tenía planeado, sin duda alguna. Perfecto. Bueno, mi teléfono ya casi le quedan 2%, así que me voy a despedir de ti, estoy a tus órdenes, gracias por darme la oportunidad y ojalá que un día me permitas diseñar algo o usar algún tipo de, de algún producto que yo haga. Y como tú eres espiritual, a ver si después te contactas conmigo para ver qué hacemos con algo así. Claro que sí, con mucho gusto. Con mucho gusto, tú sabes que sí. Y yo encantadísimo de un día hablar contigo, a ver qué podemos crear para, para poderlo usar en un evento en todo el tiempo, como sea, con mucho gusto. Que el universo siempre te colme de bendiciones, que todo lo que decías se te abren las puertas y el éxito está en tus manos. Muchas gracias, que igual para todos tus seguidores, gracias por, porque tendes seguir gente como tú, así que felicidades a ellos por ser lindas personas y gracias a todos por los que se conectaron de tu lado y del mío. Gracias a Pedro, que es el ángel en between, el ángel intermediario. Gracias, Pedro. Un beso. Hasta tú, Victoria, que Dios te bendiga. Ok, chao. Bye, bye. Sin duda duda, pues ya tuvimos a Victoria Valgrón, que estuvo con nosotros el día de ahora, conectada con nosotros vía cámara, así que bienvenida y gracias a ella también. Mi gente, mi gente, ya les tengo noticias. Oficialmente salió el flyer. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro.